¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy tenéis que quedaros hasta el final del vídeo porque os voy a contar un montón de cosas importantes, un montón de noticias y cosas que os van a gustar, prometido. Y vamos a comenzar con esto de aquí, lo primero. Pero, me imagino que ya muchos lo sabréis, pero por si no os habéis entrado, están regalándonos en Magic Arena 5 protectores, es decir, 5 fundas o reversos de carta con las nuevas, digamos, escuelas de magia de Strixhaven. Y para conseguirlas simplemente tenéis que ir a vuestro Magic Arena y en la tienda hay un código en la parte de arriba a la derecha, bueno, hay un hueco para colocar códigos en la parte de arriba a la derecha y con que pongáis estos códigos de aquí debajo os dan todas y cada una de estas 5 fundas o protectoras o como queréis llamarlas, de cada una de las 5 escuelas de Strixhaven, lo cual está chulísimo. Es un regalazo que nos han hecho. No se ven regalar cosas tan guapas como estas fundas, así que aprovechad, corred y disfrutadlas ahora que podéis. Otra noticia más importante. Este fin de semana se disfruta un Pro Tour. Bueno, antiguamente se llamaban Pro Tour, ya sabéis que luego los denominaron Mythic Championship y ahora sencillamente los llaman Championship respectivo de cada una de las nuevas colecciones que van saliendo. Este en concreto es el Caldein Championship y bueno, los 200, más de 200 jugadores de Magic, de los mejores jugadores del mundo, se van a disputar durante este fin de semana unos premios enormes, que ahora hablaremos de ellos, y en dos formatos. Van a jugar formato estándar y formato histórico. Vamos a hacer un pequeño repaso a lo que van a jugar en estos formatos, porque tenemos el metagame de estándar, el metajuego, los mazos que van a jugar estos jugadores profesionales. Como os digo, más de 200 jugadores. Y en estándar, como podéis ver, Sultai Ultimatum es el mazo más jugado por los jugadores profesionales. Ya sé que cambia mucho en Magic Arena, lo habitual es un metajuego bastante distinto a este, pero es lo que ellos han decidido jugar. Así que, como podéis ver, 22% del metajuego Sultai Ultimatum. Seguramente en Magic Arena el porcentaje sea muy diferente, pero los jugadores profesionales piensan en lo que van a jugar los otros, y también juegan mazos que creen que les van a dar más probabilidades de victoria. Luego, el segundo mazo más jugado es Temur Aventuras. En este pack de Temur Aventuras se pueden colocar diferentes versiones, incluso hasta una Temur Aventuras que puede llevar Ultimatum. Incluso Ultimatum, el dragón del puente dorado, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso la versión de turnos, ¿no? La versión que gana turnos, que aquí en el canal he jugado bastante bueno. De hecho, las Temur, las diferentes versiones que hay de Ultimatum, turnos, lo que sea, ya las he jugado mucho. Monored, que bueno, Monored, mira, por ejemplo, en Magic Arena seguramente sí que ronde este porcentaje, un 17% prácticamente del metajuego, que sea Monored en Best of 1 y en Best of 3 también en Magic Arena, así que sí que sea bastante probable. El mazo de ciclo, el mazo de cycling, sabéis que lo he defendido aquí desde el primer día hasta el último, que he dicho montaos este mazo, que es el mejor mazo del formato free to play, totalmente gratis, te lo puedes montar el primer día que empiezas a jugar Magic Arena, te compras unos sobres de Icoria y te montas el mazo ya, y llegas a Mítico con ese mazo. Pues aquí está. Ha resurgido de las cenizas, había quedado completamente en el olvido, y ahora los profesionales dicen, no, es que es bueno, hay que jugarlo. Pues mira, ahora se empieza a jugar otra vez y por fin se demostró que yo tenía razón. Es un mazo que siempre recomiendo, digo, mira, es un mazo free to play, gratuito, es una buena forma de comenzar y además ahora también tiene una versión de histórico, ¿vale? Entonces va perfecto. Tienes un mazo free to play que te vale para dos formatos, estándar e histórico. Bueno, pues el 22 mazos, 22 personas eligieron jugar este mazo, representando un 10% del metajuego, que es más o menos lo que te puedes encontrar en Magic Arena. Dimi Rogues para mí parece que es el mazo más, digamos, es como un comodín, ¿no? O sea, es el comodín, el as en la manga, digamos, que yo creo que es un mazo que siempre va a ir bien en cualquier metajuego realmente. Dimi Rogues, el mazo de bribones, con una representación pequeña ha bajado mucho el mazo de bribones, es cierto, pero sigue estando ahí y sigue funcionando exactamente igual. No ha recibido ni una sola incorporación con Caldain prácticamente, y aún así sigue siendo un buen mazo. Las monowayt agro me ha sorprendido que se jueguen tan poquito, porque venían pegando muy fuerte las diferentes versiones, ya sabéis, las de Voladoras, las de Ganar Vidas, la Agro Pura de Álvar, bueno, pues ha bajado bastante. Naya Aventuras, con su enfrentamiento de los escaldos, ya sabéis, las ha de robar cartas, ¿no? Y que luego pone contadores más o menos, también con el dragón del Puente Dorado, y bueno, básicamente Naya Aventuras es un mazo muy parecido a Temur Aventuras en el fondo, ¿vale? Por eso los dos andas Aventuras cambian el azul por el blanco, bueno, ya sabéis que Temur es rojo-verde-azul, ¿no? Y Naya es rojo-verde-blanco. Entonces, lo que cambia es un color, la esencia del mazo es la misma, y de hecho, la wincondition es el dragón del Puente Dorado, generalmente, en ambos casos, ¿no? Grull Aventuras me sorprende que haya gente que todavía sigue jugándola, porque Grull, roja-verde-a-secas, no se juega. Se juega o bien con rojo Temur, perdón, o bien con azul Temur, o bien con blanco Naya. Pero como que la Grull había quedado totalmente olvidada, yo hace mucho tiempo que no vi ninguna, y hay siete ni más ni menos. Barajas de Destrucción Presagiada con Jorion, ya sabéis, bueno, la Sulta y Ultima también llevan Jorion, y luego otros mazos, otros 15 mazos distintos. El lunes, después del fin de semana, después de ver el torneo, os hablaré de los mejores mazos, ¿vale? Porque ahora es un poco tontería, ¿para qué voy a hablar de 200 listas de mazos que te puedes tirar ahí horas y horas indagando y tal, y no sabes cuál funciona? O sea, habrá cosas que te den la atención, cosas que te parezcan malas o buenas o lo que sea, pero luego lo que va a contar es el resultado final, ¿no? Así que después del fin de semana haremos un repaso a cuáles han sido los mejores mazos. Y en histórico, vale, metajuego de histórico, tenemos que Jun's Sacrifice sigue siendo el mazo más jugado, el mazo más dominante, es un mazo muy querido por los pros, con más de un 30% de representación. Sinceramente, Jun's Sacrifice se juega poquito en Magic Arena, tanto en Best of 1 como en Best of 3, pero bueno, sí que se ve, se ve habitualmente, se ve más que, si vamos a estándar otra vez, Sultai Ultimatum, Sultai en estándar se ve también bastante. Sí, la verdad es que la proporción es más o menos la misma, Jun's Sacrifice en histórico se juega menos, pero también se juega. A mí lo que me sorprende es Orthop Auras, es un mazo que no te cruzas, o sea, Orthop Auras no te la encuentras en Magic Arena prácticamente nunca, y aquí representa el 15% del metajuego de histórico, pues por algún motivo han pensado que era el mazo a jugar, ¿vale? O quizás nos dan una sorpresa y hay cartas que no esperábamos o algo así, ¿vale? Ya digo, hablaremos de estos listados cuando tengamos los resultados sobre la mesa, ¿de acuerdo? Azorius Control sí que se ve últimamente cada vez más en Magic Arena, ¿por qué? Porque habían proliferado mucho los mazos de Ángeles, la Celestia Ángeles, la Baraja de Elfos, y Azorius Control gana a ese tipo de mazos de criaturas y había proliferado y ha aumentado mucho su presencia en histórico en Magic Arena, y no me sorprende en absoluto. Además, los profesionales, los jugadores pros, como veis, tienden mucho a esos mazos de control megapoderosos, como hemos visto en estándar, el mazo más jugado es Sulta y Ultimatum, y en histórico, pues Azorius Control, pero Jun Sacrifice también es muy ese estilo de mazo superior, digamos, que sobrepasa, digamos, las capacidades del rival, ¿no? De una u otra manera, ¿no? Bueno, tenemos gente que sigue jugando Gruul Agro, me sorprende porque Gruul Agro muere, o sea, Gruul Agro lo tiene muy mal contra los mazos que son de control puro, lo tiene muy mal contra mazos como Elfos o Goblins, que están por aquí, por cierto, aquí a la derecha los vamos a comentar, Abzan Midrange, esto, hay ocho mazos Abzan Midrange, veo aquí pone Yasharn, Binding the Old Gods, habrá que ver exactamente estos listados, si salen bien, los veremos, si se estampan y ninguno hace top 8 y nada, pues seguramente nos olvidemos de que había ocho Abzan Midrange, y no sabremos exactamente ni cómo son, porque no son buenas, ahí es lo que quiero decir, ¿no? Vale, Sulte, Ultimatum, lo mismo, en histórico también se ven de vez en cuando, un poquito, el mazo dominador de Zandar, pues también tiene su representación en histórico, pero mucho menos, ocho Goblins, Band Midrange, habrá que verlo también, Band Midrange va a ser un mazo pues de control, pues con sus, las podéis ver aquí, espiral de crecimiento para acelerarse, Nisa, llevará Krasis y Droide, llevará Ira de Dios y cosas por el estilo, ya veremos si funciona o no funciona, los mazos de Elfos están fortísimos, están tremendamente fuertes, pero claro, la proliferación de mazos de control puros, como Azorius Control, Sultai, Ultimatum, Band Midrange, hacen mucho daño a Elfos, pero bueno, sigue estando por aquí, al igual que Goblins, otro de los mazos. Bueno, si veis, Laboros Ciclo, el mazo de Ciclo, de Standard, también se puede jugar en histórico, por eso os lo recomiendo, es un mazo free to play totalmente, a ver, el mazo base es free to play, todo comunes e infrecuentes, se pueden meter algunas raras, pues algunas tierras para mejorar un poquito alguna cosa, el Lurrus de compañero, pero en líneas generales es un mazo free to play, todo comunes e infrecuentes, sí que se pueden meter raras, pero no son obligatorias para que el mazo funcione exactamente igual, se puede llegar a Mítico, o sea, mucha gente me ha dicho, mira, también he montado tu mazo de Boros Ciclo que me has recomendado, solo comunes e infrecuentes y llegado a Mítico, o sea, pero así de gente me lo ha dicho, no uno ni dos, diez o doce personas por lo menos que me lo hayan comentado, y bueno, Monored, que sigue estando ahí presente en histórico, pero bastante olvidada, y ya ayer lo estuvimos comentando, ahora hablaremos de ello, de lo del relámpago, ahora hablaremos de ello, tranquilos que ahora llegamos a ello del relámpago, sigo, los premios del torneo son mucho más pequeños que lo que eran antiguamente, antiguamente el ganador de un Pro Tour no se daba 15.000, se daba en torno a 40.000, 35.000, 40.000, 45.000, depende un poco, en torno a 40.000 era el premio habitual, ¿de acuerdo? Cuando lanzaron Magic Arena, no sé si os acordáis, prometieron un millón de dólares en premios, bla, 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 dos años después se ha quedado en 250.000 de premio, para este tipo de torneos, el ganador se lleva 15.000, y diréis, oh, 15.000 dólares, que bien, 15.000 dólares para el mejor jugador del mundo, hay 4 torneos de estos al año, son 4 al año, es una miseria si lo pensáis, en España de esos 15.000 te van a quitar 6.000 o 7.000, ¿vale? Hacienda te los va a quitar, y al final has dedicado X meses de tu vida a preparar este torneo, a jugarlo, a clasificarte tal y cual, el premio es muy pequeño, porque estamos hablando del más, es que estamos hablando del más alto nivel del juego competitivo de Magic, ¿vale? Otros eSports, otros deportes, u otros juegos deportivos de este estilo, con un alto nivel de competición como este, y con una base de jugadores tan gigante, y con tanta historia como es Magic, tienen premios muchísimo mayores, y bueno, hay premios hasta el último jugador, hay 211 jugadores en el torneo en total, se van a llevar los últimos del 100 al 200, o sea, la mitad del torneo se van a casa con 500 dólares, para cubrir costes básicamente, porque 500 dólares es lo que te has gastado en comprar las cartas en Magic Arena, prácticamente, muchos de ellos les habrá pasado eso, así que al final los premios, mira que yo no juego el torneo, ¿vale? Lo digo por los jugadores que sí lo están haciendo, que les han dejado unos premios que son un poco irrisorios, para todo lo que prometían, y todo el dinero que están ganando, bueno, por cierto, una cosilla respecto al vídeo de ayer, Fede y Ratas, pido disculpas, me equivoqué al leer estas cartas, las confundí con Fetchlands, pensaba que eran las Fetch, digo Fetchlands, las confundí con Checklands, las tierras que cuando entran en juego, comprueban si tienes una tierra básica del tipo correspondiente, y entran enderezadas, ¿vale? Dije, ah, mira, pues la blanca negra, si tienes ya en un lado pantano, en juego, entra enderezada la ley, mal, perdóname, perdonadme, disculpadme, no es si la tienes en juego, no son Checklands, son Shadowlands, comprueban, o sea, tú tienes que mostrar de tu mano, esa tierra básica, para que entren enderezadas, por tanto, son mucho peor, es que unas Checklands, estas tierras son bastante flojillas, no son malas del todo, pero son bastante flojillas, las confundí, perdonadme, se me fue la pinza, lo leí mal, la leí así por encima, está en inglés, y metí la pata, ya sabéis que el video de ayer lo improvisé un poco, porque quería daros la información lo antes posible, y no me leí bien las tierras, y pensé que era eso, una rededición de las Checklands, cuando realmente son las Shadowlands, que entran, completan el ciclo de Shadowlands, habían salido las de colores amigos, y nunca llegaron a editar las de colores enemigos, y en esta colección sacan las 5 de colores enemigos, pues blanco, negro, ya sabéis, rojo blanco, rojo azul, verde negro, y no sé si me he dejado una, o las he dicho todas, bueno, ya sabéis, los 5 colores enemigos de Magic, que podéis ver en el reverso de la carta, son, los colores enemigos son aquellos que no están uno junto al otro, echadle un ojillo a la parte de atrás de una carta de Magic, y lo veréis, por cierto, os acordáis que ayer dije que dejaba Magic, si no permitían el relámpago, en histórico, no lo permiten, así que, dejo Magic, es el fin del canal, lo siento, pido disculpas, espero que os haya gustado este tiempo, que he estado con vosotros, dos años y medio de, llevo ya aquí en YouTube, y más de un año ya en Twitch, y nada, el canal termina aquí, ayer cuando salieron los spoilers, como dije, como digo, como dije ayer también, me puse a grabar inmediatamente en cuanto salieron, y no estaba confirmado si el relámpago iba a ser legal en histórico, a ver, os pongo en situación, la próxima colección Strixhaven va a tener 63 cartas extras, ¿vale?, que van a llamar el archivo místico, The Mystical Archive, y en ese archivo místico van a reditar cartas antiguas de la historia de Magic, muy chulas, también con arte alternativo, caja alternativa, dibujo alternativo, etcétera, etcétera, bueno, aparte del arte de la carta en sí, de esas 63 cartas han dicho que iban a ser legales en histórico, todas, no van a ser legales en estándar, ninguna, ¿vale?, salvo que ya lo fuese previamente, el caso es que este archivo místico son cartas que van a ocupar un hueco de tu sobre, ¿de acuerdo?, una común de tu sobre, ya no va a ser una común cualquiera de la colección de Strixhaven, sino que va a ser una carta del archivo místico, siempre, en cada sobre, y si te salen en un draft, pues las puedes jugar, de hecho va a salir siempre una en cada sobre, así que en el draft va a haber cartas del archivo místico, cartas poderosas, como estuvimos viendo, incluso Demonic Tutor y cosas por el estilo, cosas muy, muy poderosas, espadas en guadañas, bueno, ahora hablaremos un poco más, y ayer anunciaron varias de ellas, pero cuando las anunciaron, no dijeron si iban a ser legales en histórico, porque en histórico van a ser legales, pero no todas las 63 cartas, ya digo que en estándar no van a ser legales ninguna, pero en histórico sí, van a ser legales este archivo místico, así amplían histórico el formato histórico de Magic, que es exclusivo de Magic Arena, por cierto, dijeron que 7 de las 63 cartas no iban a ser legales, ya sabíamos dos, sabíamos que el Demonic Tutor, el Tutor Demoníaco, como es lógico, era demasiado poderoso, no iba a ser legal, ya lo dije yo, eso seguro, y sabíamos que las espadas en guadañas tampoco, que bueno, las espadas en guadañas podrían llegar a haber entrado en histórico, no me parecería tampoco tan absurdo, ayer añadimos alguna carta más de esas prohibidas, por ejemplo, el Channel, que es una de las cartas más legendarias de la historia de Magic, que también está prohibida, restringida y todo, en muchos formatos, y históricamente ha estado prohibida y restringida en muchos formatos, en una carta poderosísima, obviamente está prohibida en histórico, y llegamos al Lining y dije, uy, pues el Lining, yo digo yo que tienen que permitir el Lining legal en histórico, porque los otros colores tienen cartas poderosísimas, mucho más poderosas que un Lining Ball, mucho más poderosas que un Relámpago, ¿vale? como estamos viendo aquí, el Relámpago por un mana rojo hace tres daños a cualquier objetivo, ya está, pues parece ser que no, que les parece demasiado poderoso el Relámpago, y lo han prohibido en histórico, ¿vale? Pero otras cartas, otras cartas han dicho que van a ser legales en histórico, y me parecen absurdas, pero antes de eso, os muestro lo que han publicado hoy, o hace unas pocas horas, que es el Dark Ritual, el ritual siniestro va a estar también en el Archivo Místico, obviamente, aquí no habría dudas sobre esta carta, no va a ser legal en histórico, va a ser una de esas siete cartas prohibidas, a la cual también, por cierto, tenemos que sumar el Contrahechizo, que lo comentamos ayer también, ¿vale? O sea que, ya se saben prácticamente todas, si no todas las cartas, que son esas siete cartas prohibidas en histórico, una de ellas es el Relámpago, el Dark Ritual es evidente, el Channel que os comentaba antes, el Daemonic Tutor, el Contrahechizo que acabo de comentar, las Espadas en Guadañas, ¿vale? Son lógicas, bien. Entonces, han prohibido el Relámpago, yo lo veo absurdo, lo veo ridículo, y me parece un insulto al color rojo, y convertir el color rojo en el color de la basura, y el color de las malas cartas, sencillamente, ni siquiera les puedes dar un Relámpago, cuando otros colores, al negro, le estás dando cartas como Confiscar Pensamientos, una de las mejores cartas de la historia del juego, el color negro la tiene, o al color verde le das la Compañía Reunida, que es una carta absurdamente rota, ¿no? Y no puedes darle el color rojo un Relámpago, no, le tienes que dar el Miserable Choque, que hace dos por un mana rojo, en lugar de tres, como hacía el Relámpago, una carta que ha estado en estándar, muchísimos años, en estándar ha estado muchísimos años, y ya dicen que no, que para histórico es demasiado poderosa, vale, vale, venga, va, te lo compro, el Relámpago es muy poderoso, no lo vamos a sacar, ¿sabéis que no les parece tan poderoso? Pues no les parece tan poderosa la Inquisición de Kozilek, han sacado en el Archivo Místico la Inquisición de Kozilek, ¿vale? Y dicen que esta sí es legal en histórico, otra carta tan buena como un Confiscar Pensamientos, esta carta es mejor que un Relámpago, ¿vale? Igual que el Confiscar Pensamientos, bueno, está en portugués, ¿vale? Os la traduzco por si no la conocéis, el Confiscar Pensamientos, digo, la Inquisición de Kozilek, por un mana negro, conjuro, miras la mano del rival y le quitas una carta de coste tres o menos que no sea tierra, o sea, es igual que un Confiscar Pensamientos pero sin pagar las vidas, ¿vale? El Confiscar Pensamientos hay que pagar dos vidas, en este no hay que pagar las dos vidas, solo que tiene una pega que es solamente para hechizos de coste tres o menos, qué casualidad que los hechizos más importantes al comienzo de una partida de los que van a llevarte al desarrollo de la partida son los costes bajos, los de coste tres o menos, o sea, la Inquisición de Kozilek es brutal, de hecho, de hecho, está ahí casi con un Confiscar Pensamientos, es cierto que el Confiscar Pensamientos puede quitar cartas de costes más altos, pero también es cierto que el Confiscar Pensamientos contra mazos agresivos es peor carta porque perder vidas no es muy positivo, bueno, pues una carta que está prácticamente al nivel, esta sí la permiten en Histórico y el Relámpago no, vale, y dices, venga, va, venga, va, venga, va, venga, te lo compro, voy a dártelo por válido, venga, vale, vale, ya había un Confiscar Pensamientos que más de acá haya dos, Confiscar Pensamientos en Histórico, bueno, va, otro más, ya lo habían permitido el primero, ¿por qué no el segundo, pues aquí lo tenéis? Pues no contentos con eso, es que me estoy poniendo muy nervioso, me estoy poniendo muy nervioso, esta carta quieren que sea legal en Histórico, ¿sabéis que esta carta cuando salió, salió en Azote, año 2003, si no recuerdo mal, año 2003, en Azote salió originalmente esta carta, en bloque de embestida, la prohibieron antes de que saliese, vale, esta carta está prohibida y restringida en todos los formatos en los que ha sido legal alguna vez, está prohibida o restringida o algo, porque es una de las cartas más poderosas de la historia del juego, el anhelo de la mente, el Mind's Desire, esta carta, que es un millón de veces más bruta y más rota que el Relámpago, la van a permitir en Histórico y el Relámpago no, es que estoy súper exacerbado con este asunto, estoy flipando, esta carta cuesta 6, vale, y dice, baraja tu mazo, vale, exilias la carta del top de tu mano, tu mazo, vale, y puedes jugar esa carta hasta el fin del turno sin pagar su coste de maná, hasta ahí dices, ah, pues es mala, si solo lees esa primera parte y dices, ah, pues es mala, porque a lo mejor será una tierra, pues puedes jugar la tierra, a lo mejor será un hechizo de coste 1, pues puedes jugar el hechizo de coste 1, lo que pasa es que tiene la habilidad de tormenta, storm, la habilidad de tormenta, la habilidad de storm, es una de las habilidades más rotas de la historia de este juego, pero de las más rotas, que solamente ha dado problemas y combos loquísimos y absurdos y frustraciones y prohibiciones, sobre todo muchas prohibiciones, la habilidad de tormenta dice que puedes copiar este hechizo por cada hechizo previo que hayas jugado antes en ese mismo turno, así que tú simplemente, la idea es en un mismo turno, jugar 3, 4, 5 hechizos y hacer anhelo de la mente, de modo que, se va a copiar 3, 4, 5 veces, en función del número de hechizos que hayas jugado previos, y vas a ir relevando cartas del top, que vas a poder jugar gratis todas ellas, ¿qué es lo que pasa con los mazos de anhelo de la mente? diréis, ah, está muy complicado en histórico poder, sí, dadle tiempo, ya veréis, con todos los aceleradores de maná, como que pagar un hechizo de coste 6 es muy complicado en histórico, con todos los aceleradores de maná que hay y formas de generar maná, o sea, el problema, es que, si haces anhelo de la mente de 5 o de 6, eso es una buena parte del mazo, ¿verdad? ¿qué pasa si sale otro anhelo de la mente entre esas 5 o 6 cartas? que se juega otra vez copiando todo, o sea, es decir, incrementando la cantidad de hechizos que has jugado, incrementando la tormenta, es decir, un anhelo de la mente normalmente lleva a jugar el mazo completo, muchas veces, y con Bart en ese mismo turno, no lo entiendo, si no conocéis la carta, o sea, me parece flipante, me parece flipante, que esto, o sea, que permitan esto en histórico, y no permitirán el relámpago, es que estoy, mira, hasta me desenfoco, ¿cuánto rato llevo desenfocado? Poco no, me he desenfocado, me he desenfocado de lo alterado que estoy, aquí ya no, yo por esto ya no he pasado, vale, os he dicho, bueno, inquisición de cociles, venga, 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 hacéis lo que es de la gana ya, pero cuando he visto esto, he dicho, ya me estáis riendo de nosotros, os habéis cargado histórico, entonces, ya llega la locura, cuando dices esto, ya no puede, ya no puede ir a peor, dices, ya no puede ir a peor, dices, no puede ser, esto es, oye, es 1 de abril hoy, ay no, pues es casi 1 de abril, ahora que lo pienso, el April's Fool, el día de los inocentes, el día de las bromas, digamos, en Estados Unidos, pues si hubiese sido April's Fool, lo habría entendido, habría dicho, es broma todo, claro, es broma, esto es broma, esto es una broma, ya equivoléndote loco, no es broma, zarcillos de agonía, tendrils of agony, ¿qué? esta carta es justo la que llevas en el mazo de Mindy's Eye para ganar el mismo turno, hace un drenar vida de 2 el oponente, pierde 2 vidas y tú ganas 2 vidas con tormenta por cada hechizo que se haya jugado, así que tú haces anhelo de la mente, de 4 o de 5, con el cual vas a poder jugar gratis los 4 o 5 siguientes hechizos del top del mazo, y si entre ellos está un anillo, unos zarcillos de agonía, con 5, 6, 7, 8 hechizos, pues haces drenar vida, 2 vidas al oponente para ti, multiplicado por 5, por 6 o por 7, y sin enlazas otro anillo de la mente ya está ganado en ese mismo turno, es que esto no entiendo por qué, pero no entiendo nada, pero es que no solamente, no acaba aquí la cosa, bueno, estas son las dos cartas de combo mega rotísimo que no entiendo, ¿vale? Bueno, pero es que no acaba aquí la cosa, es que han sacado otro montón de cartas buenísimas, legales, al nivel de un relámpago, como por ejemplo puede ser el Memory Lapse, el Lapsus Mental, el Lapsus Mental original de Homelands, la mejor carta de Homelands, una de las peores colecciones de la historia de Magic, que salió cuando? En el 97 puede ser Homelands, Homelands, Tierras Natales, la peor colección de la historia de Magic, vamos a decir la peor, tenía una carta muy buena, una, que era el Lapsus Mental, el Memory Lapse, que es un contrahechizo, Hard Counter, por dos, contra esta el hechizo objetivo, y lo pone en el top del mazo del rival, sí, lo podrá jugar el siguiente turno, pero ha hecho Counter, Hard Counter, por incoloro y azul, esta carta es buenísima, y de hecho va de la mano de los mazos de combo, ¿por qué? porque no va a haber siguiente turno, o sea, tú, va al top de tu mazo, es decir, no va a haber siguiente turno de combo, vale, Memory Lapse, con incoloro y con mana azul, o sea, ni siquiera te pide dos azules como un contrahechizo, te pide un solo color azul, o sea, que es muy esplaceable en cualquier mazo, una cartaza, Memory Lapse, esta carta yo creo que está al nivel de un relámpago, sinceramente, pero es que no queda aquí la cosa, he dicho muchas veces, ¿os acordáis de la carta? La carta que presenté yo de Zendikar, de Zendikar yo presenté una carta a nivel mundial, me dieron la exclusividad de presentar una carta, que fue el Smashing Success, el éxito, ya no me acuerdo cómo se ha dado la carta en español, Smashing Success, me acuerdo el nombre en inglés, pero no en español ahora mismo, éxito destructivo, éxito, no me acuerdo cómo era, Smashing Success, que por 4 era un instantáneo, por 4 que rompía una tierra, y dije, ojo, tierra o artefacto, ojo, es muy buena, ya no hay petatierras que cuesten 3, ya todos cuestan 4, y este es instantáneo, esa carta que me dieron en la presentación en Caldeen, estaba bastante bien, y dije, bueno, es que ya nunca más van a sacar petatierras de coste 3, porque los rompetierras de coste 3, son demasiado agresivos, frustrantes, tal, o sea, no entiendo nada, no entiendo nada, y me sacas la lluvia de piedras, la Stone Rain, la lluvia de piedras me sacas ahora, o sea, ¿cuántos años llevábamos ya sin la lluvia de piedras en estándar o en histórico? O sea, en formatos, quiero decir, legales de, digamos, pequeños, en formatos pequeños, o sea, hace muchísimos años que ya la lluvia de piedras la habían desterrado, porque decían que era frustrante romper las tierras del rival, para que no pueda jugar, Ale, la lluvia de piedras legal en histórico, mana elfo, mana lluvia de piedras, de segundo turno, hay 4 elfos de Janowar, o sea, hay elfo de Janowar, quiero decir, en histórico, hay ave del paraíso, bueno, hay gansa dorada, o sea, es decir, preparaos para las ponzas rojas verdes que no dejan jugar con Stone Rain y con hechizos pedaterras, id preparándoos, solo hay uno, pero por aquí se empieza, lluvia de piedras, vale, pues Stone Rain, por cierto, es una de mis cartas favoritas de todos los tiempos, también díganme lo que me gusta verla, pero o sea, esto sí, y lo que yo decía antes no, bueno, Electrolyze, venga, el Electrolyzar también lo van a sacar para histórico, en este archivo místico, por 3, instantáneo, hace 2 puntos de daño, divididos, como elijas entre cualquier objeto, entre cualquier, cualquiera, uno, dos objetivos, y robas una carta, esta carta es muy buena, a ver, esta carta no está rota, esta carta yo creo que es peor que un relámpago, pero es otra carta muy buena, solamente os la quería mostrar, hay unas cuantas más, pero bueno, iré poco a poco dosificándolas, los próximos días os los voy a enseñar, el resto de cartas, el Putrify, el Putri, Putrificar, era en español el nombre, es que es una típica carta que siempre se dice en inglés, Putrify, el Putrificar, creo en español, no lo recuerdo muy bien, bueno, da igual, por 3, instantáneo, destruye un artefacto o criatura, que no puede ser regenerada, hoy en día ya no hay casi criaturas que se regeneren, así que este texto, es que esta carta es un poquito antigua, antiguamente había bastantes criaturas que se regeneraban, pero esta, esta carta dice que no se podría regenerar, la habilidad de regenerar es, si una criatura fuese a ser destruida, puedes pagar el coste de regenerar, y la criatura no se destruye, pero se gira, ¿vale? es el efecto que provoca, el efecto de regenerar, si la criatura se regenera, se gira, puedes pagar el coste de regenerar, que mientras que no vaya a ser destruida, no se regenera y no se gira, ¿vale? ¿entendéis lo que quiero decir? Bueno, y luego por último, la última carta que os voy a mostrar hoy es, venga, como no había suficientes iras de Dios, otra más, el Day of Judgment, el Día del Juicio, que lo vuelven a reeditar, y va a ser legal en histórico, por supuesto, o sea, todas las cartas son, todas, o sea, da igual lo rotas que estén las cartas, todas son legal en histórico, excepto el Relámpago, cuidado, o sea, puedes sacarme aquí el Mind Design, los trocillos de agonía, da igual, pero cuidado, el Relámpago no, no vaya a ser que el, dale un choque, venga, el choque vale, pero ya el Relámpago, cuidado, que está demasiado roto el Relámpago, estoy un poco alterado, me parece a mí que voy a cortar ya el vídeo, porque a lo mejor hay que dejar aquí Magic. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.